Baúl de los Recuerdos Baúl de los Recuerdos Baúl de los Recuerdos Te quiero tú bien, lo sabes, te adoro con frelesí Te amo tanto mi vida, no puedo vivir sin ti Te amo tanto mi vida, no puedo vivir sin ti Baúl de los Recuerdos Baúl de los Recuerdos Muñoz Muñoz Más Quiero Bien sabes